Lamentablemente no contamos con oncólogos pediatras aquí en Puerto Cabello y nuestros pacientes tienen que ir a la ciudad de Valencia para recibir tratamiento en el Hospital Central y en el Hospital Carabobo. Sí ha habido hematólogos que tratan a los pacientes con leucemia y han tratado a los niños, ellos, y los linfomas de Hoskin. Pero las otras patologías son tratadas por el Hospital Central y por el Hospital Carabobo. Puede ser que se les canaliza el transporte o ellos mismos, cuando no tienen efectivo, se dirigen a nosotros y nosotros, bueno, tratamos de ubicarle el efectivo para que ellos puedan viajar en autobús. Generalmente cuando los niños vienen de quimioterapia, que no vienen en condiciones, tratamos de irlos a buscar nosotros o buscar ayuda. Nosotros hemos atendido pacientes de Puerto Cabello, Morón, Chichiribichi, Tucaca, San Antonio, Maracaibo. Mira, actualmente ya pasamos los 50 niños porque no tenemos nada más pacientes oncológicos. Actualmente tenemos otras patologías como niños con desnutrición, tenemos síndrome de Down con problemas y tenemos dos niños con parálisis cerebral.